hola amigos hola hola como están saludándoles con un nuevo vídeo aquí nuevamente ya me había ausentado unos días pero no crean que me he olvidado de ustedes aquí estoy y hoy voy a preparar un se me ha antojado algo muy guatemalteco y quiero compartirlo con ustedes vamos a preparar una mix es un es un platillo guatemalteco muy 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 guatemalteco y quiero que ustedes me acompañen para que vean qué es lo que llevan estas famosas mixtas así que mis amigos estén atentos porque ahorita vamos a compartir algo muy rico vamos a poner a estar estos tomates para hacer un chismolito para acompañar las mixtas vamos a poner un chilito para que nos quede un poco picocito a ver qué tal nos queda este chismolito amigos aquí mientras se hacen los tomates para el chismolito voy a voy a hacer unas tortillas para las mixtas y quiero que estas tortillas estén calientitas para servirla y quiero mostrarles yo puedo hacer tortillas a mano pero no las voy a hacer a mano voy a usar una a estar utilizando una tortillera porque la tortillera me salen más delgaditas y es lo que yo quiero así que amigos les voy a mostrar un rato estoy preparando ya mi bolita para ponerla aquí una tortillera pensamos que se utilizan las bolsitas de plástico la corte redondita y me quedo un poco torcida pero no importa lo importante es que quede delgada hasta que se cosen rápido porque son delgadas y como él es muy pequeño pero no importa lo importante es que me queden estas tortillas vamos a seguir tenemos la bolsita de plástico perdón y quedamos así miren como queda aquí quedan bien delgaditas ya están a una vuelta y aquí solo me caben tres tortillas en este comalito así que tengo que esperar a que se me cocinen muy bien lastim porque aquí no consigo comales así que con lo que podemos lo hacemos bueno amigos voy a terminar de hacer mis tortillas voy a terminar también de hacer el chismolito para las mixtas y bueno vamos a seguir viendo luego como nos sigue quedando y amigos amigos aquí tengo ya mi el tomate asadito para el chismolito vamos a ponerlo en la licuadora para asarlo vamos a ponerle rato le ponemos culantro picado y cebolla picado y cebolla picado vamos a ponerle también un poco de limón para que le dé sabor así que en un ratito les voy a mostrar como lo voy a empezar a preparar tengo ya mi tomate molido lo puse en la licuadora con el chilito y vamos a ponerle un poco de sal le ponemos también la cebolla la cebolla con el colantro yo le puse bastante colantro porque me gusta con colantro, cilantro no se porque yo siempre le digo colantro porque dice cilantro bueno, entonces removemos le ponemos limoncito para que le den el toque final uy este limón miren mi jugo tiene pero que puedo hacer estos son los limones que llegan aquí a Corea amigos y nomás es de aprovechar lo que hay bueno este chismolito ya está listo está picante y miren cómo queda vamos a probarlo a locher y hay pica pica amigos pero está muy rico bueno esto vamos a usarlo para acompañar las mixtas y amigos aquí tengo ya mi sartén donde vamos a abrir las salchichas para las mixtas tenemos las partimos a la mitad para que se fríen mucho mejor vamos poniendo con cuidado no quemarse porque si se queman entonces ahí si está el problema amigos ya tengo todo listo aquí listo para preparar estas mixtas miren aquí ustedes vieron tenía las salchichas bien fritas aquí tengo un aguacate un poquito de guacamole el chismolito que les mostré como lo preparé y el repollo que solamente está cocido a vapor no tiene otra cosa más y un poco de sal así de que amigos aquí tengo mis tortillas también miren cuántas tortillas me salieron no las conté pero si me salieron unas cuantas así de que ahorita vamos a empezar a preparar las mixtas aquí tengo mi repollo estas son las tortillas miren cómo me salieron vamos a ponerle primero el aguacate como ustedes saben yo les he dicho de que aquí en Corea están trayendo aguacates pero no son buenos aguacates a veces salen buenos a veces salen malos y tenemos que usar lo que hay bueno vamos a poner las salchichas miren una salchicha acá ven aquí vamos a ponerle otra porque es para mí esto le ponemos un poco de repollo del repollo que ya preparamos miren y le vamos a poner el chismolito este chismolito pica está picocito las personas que les gusta comer picante le pueden poner más picante las personas que no les gusta pues no le pongo miren así me gusta comerlo a mí hay personas que le ponen mayonesa y le ponen salsa dulce voy a preparar esto solamente así y voy a preparar otro con salsa dulce voy a preparar el otro miren siempre ponemos el aguacate primero si ustedes quieren ponerle más aguacate también pueden ponerle suficiente todo lo que ustedes quieran ponemos las salchichas las pueden cocer o las pueden freír al gusto de cada uno si solamente quieren con la salsa dulce o el ketchup vamos a ponerle a ver que tal sale esto ahí está se parecen a los chucos solo que con tortilla ahí está la mayonesa si quieren picante aquí le agregamos el picantito miren como se ve miren esta mixta con mayonesa y aquí tengo la otra que no tiene mayonesa miren tenemos ya nuestras mixtas estas mixtas son preparando y comiendo porque si las ponen en el plato se van a extender y eso es lo que nosotros no queremos verdad entonces voy a empezar a preparar a probar mis mixtas amigos amigos aquí tengo mi mixta ya me la voy a a devorar así que la voy a probar a ver que tal me quedo porque no he probado nada a ver agarramos así la tortilla como como ver un taco lo agarramos abrimos abrimos la boca y a comer mmm 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 no puedo ni hablar mmm esto esta delicioso muy delicioso mis amigos mmm ay no dios mio mmm no hay palabras para describirles lo delicioso que me quedo mmm mmm muy rico amigos cero los ojos y siento que estoy allá en Guate en mi Guatelinda probando las mixtas las carnitas los chucos y todo lo que venden allá amigos espero que ustedes puedan preparar estas mixtas son muy fáciles de preparar como ven no llevan una gran cosa ustedes donde están si viven solos si viven con la familia disfrútenlo y aprovechen lo que tienen si tienen aguacates pónganle suficiente aguacate lo que tengan prepárenlo amigos porque de veras no se van a arrepentir y si hay personas que son de otros países pues los invito a que preparen este 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 antojito espero que les guste y conozcan un poco de nuestra nuestra gastronomía guatemalteca y bueno amigos estoy muy contenta muy alegre de compartir con ustedes este platito mixtas guatemaltecas chapinas chapinas porque así nos dicen a los guatemaltecos chapines de corazón amigos de corazón miren hoy me hice mis trencitas al estilo guatemalteco y me encanta tener mis trenzas así porque me siento fresca con este calor que aquí está haciendo calor me siento uy miren feliz 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 como una lombriz bueno amigos hay que estar contentos hay que estar alegres felices porque aquí en mi corazón hay paz y tranquilidad en medio en medio de esta pandemia del coronavirus COVID-19 como le quieran llamar este virus no hay que tenerle miedo ni temor ni nada siempre hay que tener muchas precauciones cuidarse lavándose las manos con lo que sea pero con su mascarilla pero con mucho cuidado si va a salir no se vaya sin mascarilla no se vaya sin su gel y cuando regrese lavesse bien las manos y bien limpiecitos que el virus va a salir disparado amigos recordemos que hay alguien que nos cuida hay alguien que nos protege y quien es hay un dios poderoso que el es quien nos cuida ustedes lo conocen se llama jesús 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 yo te amo jesús yo te amo yo amo jesús amigos y espero que ustedes también lo amen espero que ustedes anden con el siempre para que no les pase nada amigos quiero mandar un saludo a una persona que me pidió y me dijo mandame un saludo en tu próximo video así de que yo no le voy a fallar yo le voy a mandar un saludo a Diony Fire si creo que si se llama ojalá y no me equivoque quiero que me confirme en este video y me diga si yo soy Diony Fire así que amigos a todos a todos los que me ven a todos los que están ahí siempre atentos a Coreana Maya TV yo les mando muchos saludos y manden sus comentarios dejen ahí sus saludos si quieren que yo les salude y bueno suscríbanse amigos a este canal Coreana Maya TV compartan con sus amigos si les gusta este video no son unos grandes videos así que wow que que profesional que que bruto digo pero pero lo estoy haciendo con mucho amor con mucho cariño amigos de veras de veras que lo hago con mucho cariño para ustedes donde quiera que ustedes estén activen la campanita para cuando yo suba un video ustedes van a darse cuenta que ya subió un video y van a decir esta esta Coreana Maya ya subió un video y quiero verlo así que amigos Dios les bendiga les mando muchas bendiciones ya se los repito siempre los llevo aquí en mi corazón le pido a Dios siempre a Dios que los guarde si se encuentran enfermitos si se encuentran pasando momentos difíciles o lo que sea que estén pasando amigos si están contentos pues que bueno si no tienen problemas que bueno gracias a Dios y yo siempre siempre me acuerdo de ustedes yo no los conozco en personas no sé sus nombres todos pero Dios si los conoce y yo los llevo que mi corazón amigos Dios les bendiga un inmenso beso para todos con mucho mucho amor y nos vemos en un próximo video amigos adiós y